1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete! 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 ¡Así brinda! ¡Juntos, juntos, juntos, juntos! ¡Rira otra vez! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Así! ¡Riro! ¡Salt, sale! ¡Riro! ¡Vamos a la vena! ¡Vaya! ¡Ya, ya, ya! ¡Muy bien! ¡Y dos puntos! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Viva la fiesta! ¡Más fuerte! ¡Viva la fiesta!